¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Espero que ya tengáis vuestra máscara. Recordad que la vamos a usar muchísimo en este tiempo que llega. Quizá la dejemos de usar en agosto y la volvamos a recuperar cuando llegue el otoño y el próximo invierno. Y siempre temiendo una segunda ola de este mal que nos acontece. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de un tema que está ahí en el aire. Y nunca mejor dicho, vamos a hablar de las famosas trompetas. Estos sonidos extraños que hay en el cielo. He recibido reportes de todas partes del mundo. Es un tema súper interesante. Se dice que acontece a grandes desastres. Lo cierto es que los ruidos están. Pues muy bien chicos, estos ruidos en el cielo no son nuevos de ahora. En Bélgica se les llaman vaporizadores. En Italia, Brontiri. En Nueva York, armas de Seneca. Y los científicos llaman a esto Twix Whizzers. Sonidos de la Tierra. Si fuéramos como las hormigas, que sienten más, y tuviéramos antenas, estaríamos todo el día escuchando movimientos de placas tectónicas, cambios de aire de presión, etc. Pero esos ruidos no los percibimos nosotros, ¿de acuerdo? Voy a dar una serie de datos y vamos a intentar enlazar estos ruidos en el cielo con terremotos y cataclismos. Y esto está comprobado, ¿vale chicos? Vamos a hacer un repaso. Nápoles, año 1962. Unos sonidos antes del gran terremoto fueron registrados. En el Reino Unido, del 1980 al 1986. Ruidos en el cielo constantemente durante semanas. En 1906, el gran terremoto de San Francisco. La gente denunció un sonido retumbante en el cielo. Incluso, que parecía artillería, caer de piedras, olas chocando o sonidos estridentes. Esto en el gran terremoto de San Francisco. Luego, en el 2004, más reciente, con el gran tsunami de Sumatra. Se escucharon ruidos en el cielo y venían del mar, de las olas más grandes. Y de esto saben mucho los surfistas. Sí, los surfistas han denunciado muchísimas veces estos ruidos. Sobre todo, los de la zona de Maverick, en California del Norte. Ruidos estremecedores que salen del agua y se expanden por el cielo. Del choque de las olas y de las placas tectónicas. Otra prueba de esto. Pueden ser meteoritos. Recordemos que la luz viaja más rápido que el sonido. Por lo tanto, si un meteorito entra en nuestra atmósfera, arderá y reventará. Lo veremos primero y el sonido llegará después. Pero ¿y si no lo ves? ¿Y si no ves ese meteorito? Lo único que queda en el aire es el sonido que puede llegar a cientos de kilómetros. Yo no sé qué es esto de las trompetas, pero creo que está directamente relacionado con los Twix Whizzers, que son ruidos de la tierra. Ruidos de la tierra. Antes de que vaya a suceder algún cambio. Algún terremoto, como hemos visto, como hemos dado los datos. No lo sé, chicos. Luego también me estáis comentando mucho lo de los 5G. Bueno, vamos a hablar un poco de lo de este tema del 5G. Hay tres tipos de 5G. ¿De acuerdo? Frecuencia baja, frecuencia alta y frecuencia media. La frecuencia alta puede ser muy, muy alta. 24 GHz, que son 1000 MB por segundo. Esto del 5G lo único que hace es la capacidad de velocidad y otras muchas aplicaciones que tiene. Pero sobre todo eso, la capacidad de redirigir, agrupar y avanzar más rápido con la información de un sitio a otro. ¿De acuerdo? Sería como una autopista. Bueno, para que esto sea posible hacen falta unas torres esparcidas cada X kilómetros. Y eso afecta, afecta mucho a los animales, nos afecta a nosotros. No lo sabemos muy bien. No sé si está relacionado los 5G con este sonido en los cielos. Pero es muy curioso. Y hay que hablar de un tema más, chicos. Ayer colgué en la comunidad del canal una super noticia, que es que en China han dejado de catalogar a los perros como ganado. Por lo tanto, ya no se los pueden comer. Y esto es una alegría para todos que nos gusten los animales. Que esto es un gran paso. Seguro que Fran de la jungla se pone súper contento. Pues sí, chicos. Ya no son considerados como ganados. O sea... Es una gran noticia. Sobre todo para ellos. Para todos los animales vivos que se consumen allí. En estos mercados. Que son mercados, pero son mercados de la muerte. Ahí no se ven de vida. Bueno, chicos. Nos vemos esta tarde. En otro vídeo de criptozoología, perdón. Tenemos que recordar que esta es la semana de los críptidos. Un vídeo de criptozoología cada día. Vale, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos esta tarde. Fabricar vuestra propia mascarilla. Si podéis haceros dos. Porque la primera siempre queda un poco mal. Cuidaros mucho, chicos. Cuidar de los vuestros. No salgáis a la calle. Y los que tengan que ir a trabajar. Desde aquí os mando toda mi fuerza. Sed valientes y sed prudentes. Sobre todo prudentes. Vale, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y sed fuertes. Que este es nuestro momento, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!